Acá en el Parque de San Isidro del General se van a estar realizando una serie de actividades artísticas y además otras adicionales como parte de la celebración del 85 aniversario de Pérez Celedón. Este martes arrancaron precisamente con la inauguración de lo que será el cantonato. Veamos la siguiente nota. Primero, la bendición del obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Gracias en el cielo, gracias a Dios. Luego, el alcalde Jeffrey Montoya, la vicealcaldesa Magda Méndez y los regidores presentes se encargaron de sembrar el árbol de Ojoche. Posteriormente se develó una placa, donde se hace referencia a que este es el árbol histórico de Pérez Celedón. Este árbol fue declarado así en la sesión municipal 196-10 del 26 de enero del año 2010. Esta fue la actividad con la que se inició el festejo de los 85 años de creación de Pérez Celedón. Previo a ello, hubo un acto protocolario, donde hubo presentaciones artísticas a cargo de la Escuela Melico Salazar de San Rafael Norte. El obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero destacó el aniversario de este cantón. A mí me parece que es una bonita edad, no es un cantón muy nuevo, no es un cantón muy viejo, se podría decir que todavía joven. Y por lo que yo he ido conociendo, todavía no lo conozco mucho, por lo que he ido conociendo es un cantón lleno de vida, lleno de vivacidad, lleno de dinamismo, un cantón con mucha pujanza, con gente de mucha iniciativa, un cantón que quiere trabajar, que quiere organizarse, ha venido teniendo sus dificultades a nivel administrativo, a veces a nivel político, pero eso es en busca de su propia identidad, en busca de su propio desarrollo. Este acto reunió a las diferentes autoridades del cantón, donde se hizo referencia a la historia y la importancia de salir adelante. Así lo tienen bien definido en el Consejo Municipal. Para iniciar lo que tradicionalmente en otras ediciones se hacía únicamente el 9 del mes de octubre, que es la fecha en la que este cantón cumple años, nosotros en conmemoración de los 85 años que cumple este cantón, quisimos extender y rescatar lo nuestro. Si usted se pone a ver, el calendario está muy lleno de actividades, pero con lo nuestro, con el climatizar lo que es las personas del cantón, buscar que la poesía del cantón se haga presente, que los artistas en la parte de canto se hagan presente, los diferentes grupos, de buscar actividades que marquen lo que somos nosotros como cantón. Y entonces a raíz de eso se fue llenando una agenda que se hizo bastante amplia. Pero con esta actividad apenas empieza la celebración, pues el programa se extenderá hasta el 16 de octubre con presentaciones todos los días en el parque, además de actos en el Complejo Cultural y hasta la primera Feria del Pan. Una invitación muy cordial a toda la ciudadanía generaleña, pues, que participen de las diferentes actividades que vamos a iniciar desde hoy, 4 de octubre y hasta el día domingo, 16 de octubre, en nuestro cantón. Dado este 85 aniversario, el 85 cumpleaños de nuestro cantón y que es tan importante, pues, identificarnos, han sido, pues, 85 años de lucha a partir de haber sido declarados como cantón. Y todas las luchas que se dieron previamente a eso, pues, la llegada de los pioneros a nuestro cantón. Y yo creo que eso, pues, significa mucho en cuanto a lo que es lucha y, pues, la valentía de aquellas primeras personas que llegaron a nuestro cantón y, pues, que hicieron que el cantón sea lo que hoy es y que, pues, está en manos nuestras y de las futuras generaciones, pues, preservar esto y, pues, procurar desarrollarlo aún más. El 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Don Cleto González Vique, se crea el Cantón de Pérez Celedón. De esta manera dio inicio lo que será todo el programa de actividades en conmemoración a estas ocho décadas y media que tiene ya defundado el Cantón de Pérez Celedón propiamente. Recuerde que todas estas dos semanas se van a llenar de actividades, así que usted puede disfrutar de las mismas que se van a estar desarrollando, como se los indicábamos, tanto en el Parque San Isidro del General como también en el Complejo Cultural.